...está del otro lado ya conectada la licenciada Victoria Salas, a quien le agradecemos estos minutos. Victoria, ¿cómo le va Agustín? Y Cecilia la saludan. Hola, ¿qué tal Agustín? ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo están? Muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Licenciada, ¿cuál es la edad adecuada? ¿Hay una edad adecuada? ¿Es lo correcto? ¿Qué podemos decir de la entrega de este artefacto con los chicos? La verdad que es muy interesante la pregunta, ¿no? Si pudiéramos establecer una edad adecuada, estaríamos como enfrente de seres humanos que emocionalmente maduran de la misma manera, lo cual es incierto. Por lo tanto, siempre tenemos que empezar a pensar no solamente, digamos, cuándo pensamos darle segunda edad, sino qué tan preparados están para poder manejar la tecnología. En este caso, yo podría un poco como si tenemos que darle, no sé, ponerle un número a esa edad de los 12 años en adelante. Porque en realidad hay que darse cuenta que más allá de que estamos todos atravesados con la tecnología y que de eso nos ofrece un montón, un montón de aristas, un teléfono celular que es tan pequeño pero nos abre a todo el mundo. Yo creo que más tenemos que estar preparándonos para poder capacitar a esos niños y adolescentes y que sepan a qué van a acceder a través de ese aparato de tecnología, ¿no? Ok, porque yo pienso rápidamente, licenciada, en aquel padre que te dice, sí, yo sé que es chiquito o que es chico o que todavía quizás no está preparado, pero necesito darle un celular para saber en dónde está, cómo continúa con las actividades, porque yo trabajo todo el día. Ese argumento, digo, también es válido independientemente de lo que representa por ahí la peligrosidad de las redes sociales o el acceso a un teléfono inteligente siendo tan chico. Puede ser válido en el caso de que si ese niño o niña está fuera de casa, pero si está dentro de casa siempre seguramente va a estar con un adulto, donde no es necesario estar conectado con un teléfono celular, pero si está a lo mejor no está en el colegio. Sabemos que más bien ese niño va a estar, no sé, tomando clases de inglés o de la educación formal o haciendo deporte y de última la tecnología solamente es usada para decirnos que ya pasó a buscarte o nos encontramos en tal lugar o que estás enfermo y te sentís, no sé, descompuesto, me avisás. Si es para ese tipo de información me parece como correcto, porque hoy por hoy la tecnología nos facilita algo que antes, por lo menos en nuestra época, no podías tener ese acceso a la comunicación inmediata. El tema yo creo que comienza a convertirse en un riesgo cuando dentro del entorno familiar cada quien está con un teléfono celular. Y ahí se empieza a romper la comunicación, empiezan también a acentuarse algunas conductas más de aislamiento social, donde no circula la palabra, en donde te contesto mirando mi celular y por lo tanto no te estoy mirando a los ojos lo que me estás pidiendo, en donde quiero estar descansando y que mis hijos no me molesten y les doy un celular o una tablet. Entonces cuando esa dinámica empieza como a ponerte en riesgo o a destruirse o a modificarse, yo creo que ahí tenemos que hacer como un freno y hacer una alerta, ¿no? Una señal de alerta de decir, bueno, qué es lo que quiero yo con el teléfono celular, cuándo lo necesito y cuándo también puedo empezar a poner límites. Es decir, bueno, acá en casa no es necesario si estás acá, no es necesario un celular. Licenciada, ¿qué herramientas o qué sugerencias nos puede aportar para que cuando empezamos a percibir, ¿no? En un contexto familiar que hay una dinámica donde papá y mamá están muy conectados con el teléfono, a la vez tenemos una hija adolescente que está con el teléfono, esta edad quizá preadolescente de 10 a 12 años que también ya tiene uso del teléfono y realmente se ve interrumpida esa comunicación, como dice usted, ¿no? ¿Qué sugerencias, qué podemos hacer ahí para volver a esto tan hermoso que es la comunicación, ¿no? Y desde la mirada sobre todo. Mira, siempre alguien en la familia, ya sea alguien que pueda visitarlos o algún hijo, muchas veces pasa, que es el que va a dar como esta primera señal de alarma y decir, no sé, pero vos también estás con el teléfono, ¿no? Siempre alguien devuelve algo como diciendo, esto está pasando en casa. Entonces yo creo que lo que hay que hacer como adultos es poder aceptar, sí, esto está pasando y bueno, lo voy a empezar a modificar. Porque si yo ya no me hago tiempo para salir con mis hijos, no sé, hijos, sobrinos, lo que fuere, ¿no? Los niños que puedan estar en casa. O sea, organizar una salida al parque, que no significa dinero, significa ir al parque, aunque sea caminando, algún espacio seguro en donde se pueda disfrutar ese derecho, la recreación también para los niños. Si yo no dispongo, si yo no me levanto de mi sofá, si yo no me levanto de la cama, si yo no pago el celular, eso no lo voy a modificar. Entonces lo primero que podemos hacer los adultos es aceptar que eso sí está pasando en casa, que eso sí está pasando, incluso en la dinámica de pareja, que muchos salen a los restaurantes y vos lo ves, a mí me encanta observar. Los veo y cada uno está con sus células, ¿no? Entonces empezar a mirarnos a nosotros mismos a decir, sí, es verdad, esto me pasa, esto lo acepto, y desde ahí puedo empezar a modificarlo. Pero si yo no lo acepto, si yo digo, todo lo hacen, si yo digo, no sé, no quiero que me molesten, estoy estresado, estresado, en realidad no me doy cuenta que lo que estoy haciendo es destruyendo esa dinámica saludable. Y en el niño creo que afecta mucho más la tecnología porque hay un cerebro que se está desarrollando. Entonces, ese niño está accediendo a un montón de juegos. Que muchas veces ya sabe y ya los gana y siente que, no sé, que puede contra cualquier problema y cuando después va a lo mejor a una realidad de uno más uno es dos y no sé cómo hacerla, me frustro y no es la misma inmediatez que consigo como resultado en un celular. Acá yo tengo que poner otras capacidades en juego. Entonces, cuando eso comienza a notarse, ahí ya hay una alarma y una alerta. Entonces, licenciada, teniendo en cuenta esto que está planteando, por último le pregunto, ¿es también educar con el ejemplo, digo, que los niños vean en los padres también un uso racional del celular y no esto que bien marcaba? Totalmente. Si en casa todos están leyendo un libro, un bebé va a querer manotear un libro. Claro. Si en casa no se están pintando paredes, haciendo dibujos, un niño va a querer hacer eso. Porque el niño en realidad lo que busca es pasar tiempo con el adulto, con el que le da ese significado a la vida y lo conecta a la vida. Entonces, si yo veo adultos con un equipo, con no sé qué es, pero le llama la atención, el niño también lo va a querer. Y el adulto interpreta que el niño sabe que es inteligente, mira cómo usa, mira cómo entra en las aplicaciones, mira cómo descarga. Y en realidad el niño lo que quiere hacer es imitar lo que está haciendo el adulto. Bueno, acá, licenciada, para ir en un momento como para otro lado, pensaba en lo que es la responsabilidad parental también, ¿no? ¿Cuánta disponibilidad además se tiene que tener como padre o madre para cuando le otorgamos ese teléfono a nuestros hijos, decir, bueno, sí, ahora, pero ahora se abre un mundo en el que uno tiene que tener un control, poder poner límite de tiempo. Digo, hay también un montón de variables que acompañan a esta situación de decir, bueno, te otorgo el teléfono, ¿no? Sí, generalmente por ahí algunos dicen como que, no sé, menos de 12 años pueden tener como máximo una hora frente a la tecnología en cuanto a juego y a partimiento y demás. Pero fíjate vos, menos de 12 años, una hora como máximo, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que empezar también a tener un poquitito más de conocimiento a todo lo que es el mundo digital, la identidad digital, la empatía digital que encuentran algunas personas que de hecho están ahí en el mundo virtual para poder hacer daño y ahí ya hablamos de otras áreas que tienen que ver con los riesgos en la web como el grooming, el sexing, el ciberbullying y demás, que también yo creo que cuando un adulto puede pensar que su hijo o hija puede estar en contacto con alguien desconocido, virtualmente no se nota, pero si en la calle lo ves cerrando con alguien desconocido, enseguida tomás alerta y lo retirás. Pero en la virtualidad no podés mirar eso. Entonces la comunicación tiene que estar atravesada constantemente dentro del hogar para poder saber, bueno, qué sitio ingresás, qué hiciste hoy en la web, conociste a alguien, empezar a hacer preguntas, a lo mejor lo haríamos en el mundo, no sé, en la naturalidad de la fuera, ¿no? Con el otro presente que podemos ver. Sin lugar a dudas. Licenciada, le agradecemos esta charla y estos minutos con la mañana del 4. Gracias. Dale, muchísimas gracias y que estén muy bien y será hasta cuando ustedes decían.